Hoy presentamos ¿Qué son los censos y para qué sirven? Un breve testimonio del Dr. Luis Guillermo Lumbreras. El censo es un instrumento de planificación, es un instrumento de programación. Con los censos nosotros podemos aventurar nuestro futuro en términos de saber cuánta gente más necesitamos ir creciendo, cuántas personas más necesitamos incrementar en nuestro país y en qué medida las condiciones de vida que tenemos nosotros pueden ser operativamente conducidas por nuestros gobernantes. Los censos son una antiquísima tradición de los peruanos. El primer censo del que tenemos noticias lo hacían los incas todavía. Toda la maravilla del estado incaico, aquello que las gentes indicaban que era equivalente a la utopía que escribió Tomás Moro, se debe a que el país caminaba con censos. Y progresivamente cada cinco años, cada tres años, cada diez años se hacían nuevas formas de censo en este mundo incaico para programar lo que se iba a hacer. En el Perú tenemos muchas dificultades para vivir. Hay terremotos, hay niños, hay periodos de sequía muy densos y muy intensos, hay periodos de grandes lluvias con inundaciones y necesitamos para todo eso saber dónde estamos, cómo estamos distribuidos y eso se consigue a través de los censos. La política incaica era exclusivamente censal y eso lo aprendieron muy pronto los españoles, de tal manera que apenas llegaron ellos, por ejemplo, hicieron una especie de censo virtual y calcularon que los que vivíamos en el Perú éramos entre, nos dicen que cuatro millones, otros dicen que doce millones, pero era un cálculo que hicieron en ese momento, en 1532-133. Posteriormente, cuando se instaló el Virrey Nato, una de las primeras acciones que hizo el Virrey Toledo fue hacer un censo de población que en 1590 dio una cantidad muy especial. de los nueve o diez millones o doce millones que habíamos en el Perú, quedábamos a fines del siglo XVI en un millón. Y eso significa que diez millones o cuatro millones es igual de personas que vivían en el Perú en 1532, murieron hacia 1590, en menos de un siglo. Todo eso se fue recuperando a lo largo del tiempo y eso lo sabemos gracias a que se fueron haciendo censos progresivamente. En el siglo XVII se hizo censos, en el XVIII también, en el XIX hubo varios censos de población y en el siglo XX ya tenemos uno que es punto de partida fundamental para la nueva manera de censar, que es la que se hizo en 1940. Y desde entonces, pues, progresivamente hemos ido ya institucionalmente haciendo los censos de población, de vivienda y demás. Necesitamos estar en nuestras viviendas y necesitamos contestar todas las preguntas que nos hagan. En el censo no aparecerán exactamente todas las cosas que nosotros digamos, pero con seguridad sí dirán aquello que los voluntarios que vayan a hacer el censo a quienes ustedes recibirán, hay que abrirles las puertas, hay que decirles lo que sabemos, no tenemos por qué engañar a nada ni nadie, nada de lo que nosotros digamos va a servir en contra nuestra, sino al contrario, todo a favor y todo para el bien de todos los peruanos.